mi gente aquí los encontramos en el puente de zumpul aquí está la presa el guaybayo que atrás es que tenemos un suscriptor que lo está acompañando ahorita que íbamos a un bañuario aquí que como se llama el bañuario el río el zumpul allí en zumpul se llama el bañuario y vamos a estar grabando allí el lugar así que no se pierda en esta aventura no olviden suscribirse y seguirlos mi gente ya los encontramos aquí en el turist centro aquí está el rótulo de zumpul y están entradas estamos entrando que abran ahora en las 8 está algo temprano todavía debemos estar mostrando cómo cómo está este turist centro de lugares que tiene piscinas y todo eso allá te va a parquear a tu derecha dale dale está después de la calle donde está el penado allá acá abajo y ahí están las piscinas la gente que ya las encontramos ya en el bañuario el zumpul estamos en el cafetín también a ver aquí el río a ver cómo se ve allí este bañuario tiene piscinas y tiene el agua natural de río ahí de acá y le vamos a estar mostrando miren mi gente aquí está el sendero para hacia el río vamos a bajar aquí está lejos voy a ver gente vamos a ir a este sendero a ver cómo se ve aquí el río a se escucha el río que está en el verano tiene poquita agua pero dicen que es algo grande el río porque vamos a ir a ver cómo se ve aquí este río está entre montañas mi gente está aquí está cerquita de honduras ya estamos cerca del pueblo de arcatao cerquita de honduras así que vamos a ver aquí porque aquí bastante fresco esta zona quiere de chalate bastante fresco es que el daiparra de bambú y ahora de bambú está bonito el empleado que es aquí para para subir aquí se ve en las cabañas también no está muy lejos está directamente pero para arriba se va a estar cansado subir de nuevo para atrás para que más en la calle también porque llega acá yo creo que está el río miren cómo se ve sucedió este es uno de los ríos más limpios que tiene aquí el salvador en todo esto de aquí llena en el invierno de llenar el río está aquí todo esto miren las cañitas que tienen aquí está bonito aquí vamos a ver cómo está el agua a un rato lo vamos a estar metiendo allí para probar cómo está esa agua ahí miren gente cómo se ve aquí este lugar agua limpia natural está lindo aquí hasta el puente nos pasamos miren qué chulo está este lugar vamos a ver qué hay arriba también que aquí arriba tiene otro lugar más este es uno de los ríos más limpios de aquí en el departamento de chalatenango este río desemboca en el río lempa miren gente esta es agua de clarita miren gente esta es agua de clarita miren aquí está el otro lugar miren la otra cosa que tienen aquí está grande este lugar aquí esta poza miren yo no muchos ríos aquí en el salvador tienen este este tipo de clima hay bastante fauna y flor aquí en este lugar miren gente está bonito aquí ahora tener verano es la mejor es lo mejor para venir aquí porque está un poquito vacío el río y si puede bañar uno a gusto porque en el invierno como que se llena mucho así que existe aquí miren gente este lugar aquí ahora vamos a estar mostrando las piscinas también para que ustedes vean lo bonito de aquí el salvador mi gente viendo aquí acabo de encontrar algo muy interesante aquí en este lugar miren una antigua rocola que tienen aquí de discos están las que usaban antes en los 90 y 80 ya tienen como recuerdo yo creo que funciona toda vida está estamos en las condiciones y aquí tienen la pista de baile aquí a mi espalda la vamos a estar mostrando más de este lugar y creo que tienen un museo también ayer vamos a ir a conocer también mi gente ya estuvimos aquí lo vamos a ir a las piscinas aquí vamos a ver las piscinas como están son pequeñas cuántas piscinas hay cuatro piscinas desde que hay aquí se clave vamos a estar mostrando allí como son compraste mi paleta miren mi gente que se encuentra la primera piscina miren que clarita está al agua aquí esta agua que se trata el zumpu la saca ahí está el tobogán miren mi gente está bonito este bañuario aquí pues si quieren visitar aquí chalatenango no olviden de venir aquí el bañuario es un pool para que visiten el río también hay gente que vamos a la otra piscina que está aquí a la izquierda aquí está y allá arriba está la otra aquí tienen la otra piscina tienen las cabañitas que pueden rentar pequeños kioscos vean cual tienen aquí veranera vean que lindo está este kiosco tienen todas las duchas y todo el kiosco, tienen duchas aquí por si no quieren mañana en la piscina se bañan aquí, esta es para niños el barril ahí están los toboganes pequeñitos para los niños el barril ahí está el tobogán grande van a estar la otra piscina aquí van a estar la otra piscina aquí van a estar los los elefantes vamos a ver a la otra piscina a ver cómo está miren ese árbol de mano como está de bonito ya está dando mangos vamos a ir a ver a otro bañuario a ver cómo es tiene bastante plantaciones de mangos aquí miren mi gente miren cuántos hay chiquitos hay está grande, está grande miren tiene muchos kioscos donde pueden rentar también para pasar un buen rato todos están llenos del kiosco aquí está la otra piscina esta para niños más pequeños nos estamos llevando miren gente está lindo aquí miren ahí está el niño vamos a subir ya no te vayas a caer ahí chile porque te vas a mojar aquí tienen unos pequeños columpios un pequeño parquecito que tienen aquí también para que se vayan a divertir tienen canchas de fútbol también aquí tienen allá abajo aquí estamos entre cerro miren toda la gente que viene conmigo así que ahí vamos a estar bañando allí en el río Azumpul nos esperan esta aventura y síganos ahí mi gente ya regresamos aquí al río otra vez vamos a recorrer aquí el lugar que hay pequeñas cabañitas aquí estamos ya rentamos una por ahí así que la voy a estar mostrando allí y la vamos a bañar un ratito en el río a veces no está muy fría el agua porque hasta el agua de aquí tengo frío está bastante grande ahorita el río incluso siendo verano está bastante grande el río que la vamos a estar mostrando allí como están todas las pozas aquí miren gente que vamos a caminar a esta a esta roca que tienen aquí en medio del río aquí está algo fuerte la corriente va a estar fuerte la corriente aquí a ver si podemos pasarlo yo creo que por este lado me voy a ir me voy a ir al río como caminito de roca miren que grande esta roca ahí hasta lado miren esta gente animalita aquí en un río con un pescadito miren con arriba del agua por ahí serpientes por ejemplo pescaditos hay gente que lleva muy cerca de la roca miren que está el puente que acaban de pasar por ahí pasa la carretera que va hacia Arcatau es otro pueblo bonito ahí un pueblo histórico que quedó de la guerra y que visitar por ahí está cerca de Honduras también miren donde está el río aquí da fuerte la corriente en este lado vamos a girar esta roda que está aquí y nos podemos subir bastante grande aquí está este lugar mi gente ahorita en el verano es la mejor época para venir aquí porque el río está manso en el invierno se crece mucho este río por eso tienen esas marcas rojas porque en el invierno no se permiten ir por estos lados ya es peligroso hay gente así se ve aquí en todo lugar este lugar allá arriba están las piscinas todo el bañuelo tiene carretera que ingresa hasta aquí al río así que está bonito este lugar mi gente mi gente lo vamos a meter aquí al río es algo hondo este río no nos cubre está rica el agua mi gente está bastante hondo está hondo mi gente está bastante hondo aquí estoy lejos de la roca es que ya me cubrió pero está rica el agua mi gente está bien fresca aquí así que vengan a bañarse aquí al río del sun pool para que disfruten esta experiencia mija 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 maja Miren mi gente, acabamos de encontrar un garrobo aquí, que estaba soleando aquí en esas piedras, aquí en su pulmio. Ahí está el garrobo, está grandecito ya, aquí está la poza, miren que bonito está aquí, como se ve de clarito, y pura arenita, miren ahí se ve la arena afuera, este lugar está chulo miren mi gente, ahí están bañando miren las personas, es bastante hondo miren, bastante hondo esto. Sí que está bien hondo. Mi gente aquí nos encontramos en el río Zumpul, aquí en Chalatenango, en un hermoso lugar que tienen aquí, le ponen el Zumpul, aquí es como un bañuario que tienen aquí, aquí pasa el río Zumpul cerca, miren que hermoso está este lugar aquí, hay mucha arena aquí, bastante, está bonito para bañar miren, miren cuánta arena hay aquí. Ya es un poquito hondo esta poza. Bueno mi gente, ya con esto vamos a concluir el video de hoy, ahí les mostré cómo está el lugar aquí en el río Zumpul, así que no olviden suscribirse y seguirnos allí y activar las campanitas para llamar notificaciones, para que no tengan like ahí en cada video, así que hasta la próxima mi gente.